Buenas tardes, gracias por este contacto. Es la segunda vez que el Centro de Educación Inicial Doña Menca de León y ubicada en San Félix, acá en el Estado Bolívar, es blanco de Lampa. Pero en esta última ocasión las consecuencias fueron mucho más graves porque los maestros dicen que los delincuentes han desvalijado la institución. Se llevaron neveras, computadoras, mobiliario y hasta cargaron con comida del programa de alimentación escolar. Recibimos la triste noticia de que se metieron aquí, hurtaron muchísimas cosas, neveras, batidoras, videobeam, sillas, mesas, coches, corrales, impresoras, computadoras, neveras, plantas de sonido, micrófonos, licuadora industrial, muchísimos enceres. Que de verdad, bueno, lamentablemente es la segunda vez desde que yo estoy aquí como directora, en el año 2020, a final de 2020, nos robaron seis unidades de aire acondicionado en la parte de la dirección. Y de verdad que es muy triste y lamentable toda esta situación. Bien, luego de este robo, los maestros no saben si pueden volver a las aulas de clase. Mientras tanto, han solicitado a las autoridades mayor vigilancia policial. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan ustedes con más en el estudio. Gracias. 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 Gracias.